La presento de nuevo porque no me acuerdo si yo la presenté, pero bueno, ella es Ana Laura Russo, la directora de la licenciatura, es magíster en enseñanza universitaria y está siendo su doctorado actualmente. Y bueno, nos va a hablar, supongo, de la licenciatura, de la carrera. Bueno, buenas tardes. Sí, un gusto estar acá una vez más, porque ya es el cuarto año que doy una bienvenida a la generación, así que ya me considero media baqueana en este lugar. De todas maneras, siempre que viene este día de la bienvenida, uno trata de ser un poco creativo, no decir lo mismo que dijo el año pasado, no es fácil. Pero más que nada me gusta este día tratar de mirarnos, mirarlos a la cara, porque después en los teóricos van a ser muy numerosos algunos. Después va a haber algunos espacios de grupos pequeños, que eso está muy bueno. Porque un poco, retomando un poco lo que decía la decana, ¿no? Entraron 2.300 estudiantes, viene aumentando un 10% año a año la matrícula en psicología. Para nosotros, por un lado, es muy grato, pero nos genera una gran preocupación, porque estas capacidades que tenemos, tanto las humanas, las de docentes, las de funcionarios, las locativas, las de los espacios, son limitadas. Entonces, tendríamos que tener más aulas, tendríamos que tener más docentes, tendríamos que tener más funcionarios para atendernos mejor. Y realmente es una preocupación que cada año que comienza esta cuestión de los cupos en psicología, es como un cliché ya repetido. Pero como bien decía Bañato, psicología se ha caracterizado, yo creo que desde siempre, pero en estos años por lo menos yo puedo dar cuenta de eso, de que bueno, que a veces a la semana siguiente a empezar las clases, levantamos las inscripciones nuevamente, volvemos a permitir nuevos horarios, ajustando un poco más lo que tenemos, abriendo nuevos grupos. Eso ha pasado con la terminación de primero, que algunos quedaron sin cupos en algunos horarios, y bueno, ya estos días, desde el viernes, estos días se estuvo manejando los números para ajustar esos grupos. Y bueno, eso es un poco como la tarea de lo cotidiano que nos tiene en esto de gestión. A mí igual les decía, me gusta como este día un poco pensarlo desde ustedes, en este primer día de clase, que si bien parece como escolar, pero realmente yo, me gusta compartir con ustedes que yo siempre recuerdo mi primer día en la universidad, hace muchos años. Realmente uno viene con emoción, viene a escuchar qué le van a decir, viene a ver las caras de sus docentes. Y como decía también María José, a veces se le generan como unos ruidos, porque creo que cada uno de ustedes, y los que hoy no están acá, porque están solo una parte, viene a buscar algo en esta psicología, en este ser psicólogo. En este comienzo, ser licenciado en psicología, porque nosotros en el grado no tenemos otra carrera por ahora, está pensado poder instrumentar carreras intermedias, y que no todos tengan que salir licenciados. Porque a veces no todos vienen buscando ser un psicólogo, ya sea profesional, investigador, a veces vienen mucha gente del área educativa, de magisterio, de gente de profesorados, gente del área salud. Después eso ya lo iremos viendo en el perfil un poco sociodemográfico que traen ustedes, pero hay gente que no es la primera carrera, igual levantaron la mano como que la mayoría es su primera carrera, pero viene gente como segunda opción también. Gente más grande, que lo más que hoy no puedo estar acá, pero ya tiene una carrera terminada y viene después a darse como un gusto con la psicología. O sea, tenemos una gran variedad en las generaciones que ingresan. Entonces por ahí yo creo que este día representa cada uno de ustedes eso que vienen a buscar, que parte del proceso de aprender y de formarse en esta profesión, en esta licenciatura, tiene que ver con romper con esos esquemas que traen y con adquirir unos nuevos, porque un poco por ahí sería esto que tiene que ver con el aprender, con dejar algunas ideas que tengo en esquemas y después se van a transformar en otras, que generalmente son mejores que las que traigo. Pero si no pasa eso, seguramente deje. Y es un poco esto, bueno, capaz que en algún momento no cumple esas expectativas que tengo en esta carrera y le va a pasar a muchos que van a ir en la que viene a otra o van a dejar o van a enlentecer. Pero bueno, un poco creo que con todo esto que ustedes traen, lo primero a destacar es esta cuestión de la elección. Acá son todos adultos, así que todos eligieron a gusto, vamos a decir, que no pasaba eso en los otros niveles de enseñanza, seguramente sus padres o quienes los tutoreaban elegían a veces el colegio, la zona, la escuela, el liceo, por barrio. Acá creo que es como de las decisiones voluntarias más grandes es decir, bueno, quiero formarme en, y allá vinieron solos a inscribirse con sus papeles, con lo que le piden, con tanta cantidad de requisitos. O sea que en eso de ser una elección voluntaria, obviamente deben haber quedado otras elecciones por el camino, siempre que uno opta deja algo, así que muchos no hablan estado entre dos carreras, o entre una tecnicatura o otra cosa, y finalmente eligieron y están inscritos acá. Esto para mí constituye para todos, pero pensarlo como la oportunidad, porque también cuando digo, 2.300 se inscribieron, y otros servicios universitarios también tienen una alta matrícula, capaz que ya lo saben, pero por nombrarles medicina, abogacía, ciencias económicas, psicología, son las carreras que tienen más alto nivel de ingreso, la diferencia es que en algunas de ellas, hacen un básico y después tienen distintas carreras, acá, que es lo que decía recién, en realidad todos ustedes entran para ser licenciados en psicología. Pero esta opción que hicieron, por vocación, vamos a llamarle el comienzo, esperemos que no sea por descarte, pero debe haber estado también el descarte en eso, implica también un gran compromiso, y una gran responsabilidad. La responsabilidad, como decía también la decana, bueno, obviamente, la responsabilidad que tiene todo estudiante, de estudiar, de venir a clase, de dar sus pruebas, y también la responsabilidad del co-gobierno, que también yo lo quiero destacar, porque, no sé si ustedes lo saben, pero les cuento brevemente, si bien yo dirijo la licenciatura, funciona en lo que se llama la comisión de carrera, que está integrada por dos docentes, dos estudiantes y yo. En conclusión, somos cinco, a ver si estás allí, que nos reunimos para tomar las decisiones que tienen que ver con la enseñanza. Por volver al ejemplo, esto que pasa con los cupos, el primero, o puede pasar el tercero, o en las prácticas, son decisiones que tomamos con otros. O sea, no hay casi ninguna, podría decirlo yo, decisión que uno tome solo, de un lugar como de autoritario, o de decisión individual. Hasta a veces, un caso particular que les ocurra a ustedes, o sea, una certificación médica, si no la puede resolver el profesor al que están adscritos a esa materia, pasa por esta comisión de carrera, y si hay que hacer una excepción, hay que negar una excepción, la hace ese ámbito. O sea, que esto es muy fuerte, que lo conozcan desde el comienzo, porque ustedes tienen representantes en el orden estudiantil, que ya se presentaron con ustedes la semana pasada, que tienen esa función, o sea, tienen la función de llevar a esta comisión los problemas, lamentablemente, solo llevan problemas, o sea, generalmente no llega buena noticia, y también como hay docentes en esa comisión, todo lo que ocurra en la órbita de la enseñanza, por llamarlo así, si dejamos que no existe esa polaridad de enseñanza-aprendizaje, porque va junto, pero pongamos que el rol de la enseñanza estaría depositado por un ratito en los docentes, todo lo que pase en un curso, con una evaluación, un problema que tengamos, particularmente con una prueba, con un cambio de fecha de parcial, lo que sea, entras a comisión, para que los docentes también lleven sus situaciones, todo lo que nosotros decidimos, pasa al consejo de facultad, que también, no sé si ya les comentaron, ustedes ya han leído algún material, y ahora después ustedes van a entrar en los cursos, ya entraron, y en realidad en algunos cursos, menos en iniciación al universitario, que empieza el coeturismo, y van a tener más en claro todo esto de, bueno, por qué hay decisiones que pasan al consejo, qué cuestiones tienen que ver con el consejo, donde están representados, ahí hay un orden más, que son los egresados, porque el gobierno también trae a estos licenciados, serían ahora, que también integran este consejo, que toma todas las decisiones, sobre este servicio universitario. Bueno, entonces hablaba de compromiso y responsabilidad, en ese sentido, compromiso y responsabilidad, unido a esto de la oportunidad, por valorar este espacio, yo creo que ya lo hacen, pero yo le quiero poner como un elemento más, porque pienso que bueno, esto, todos ustedes están acá, pero muchos no pudieron llegar, y no pudieron llegar seguramente por diversos motivos, fundamentalmente la gente del interior, que si bien nosotros ahora tenemos, en Paisandú, en Salto, y en Maldonado, el CIO, que es un ciclo inicial optativo, yo digo Maldonado, como sé, pero es Maldonado Rocha, el Este, el Cure, que es el centro regional del Este, o sea, que los estudiantes que están en esas zonas, hacen un primer año común, con otros servicios, y vienen acá a Psicología, lo que es el tercer semestre, en el ciclo de formación integral, que ustedes ya habrán visto en la noche. O sea, si bien este impulso, que tiene ya unos cuantos años, de descentralización, de Montevideo, y llevar al interior de la universidad, bueno, nos hace que, por suerte, sostengamos en estos puntos, alrededor de, yo le diría, 100 estudiantes, podemos decir, en cada uno de estos lugares, quizá en algunos un poquito menos, el Cure, 70, nos decían hoy, pero hay unos estudiantes, que no tienen que trasladarse a Montevideo, en el primer año, sino que, en el caso de Maldonado Rocha, lo pueden hacer en el tercero, y en el caso de Paisandú y Salto, pueden seguir la carrera allá. Que eso es de, algo bastante, provechoso, de estos últimos años, que viene del doctorado anterior, uno de Marca de Almas, uno de Díaz Lociana, pero que ha tenido sus frutos. Es una formación diferente, como básica, para todos los servicios, y después, si se inserta, le da también al estudiante, una posibilidad como de optar, en ese ciclo inicial educativo, puede optar por psicología, o educación física, o capaz, depende que sí, o tiene un perfil más social, o más salud, eso capaz que, no saben, pero, como se van a ir enterando, la psicología, aparte, nuestro servicio, si bien integra, el área salud, junto con medicina, oncología, la tecnología médica, la educación física, no sé si me falta alguno, pero que somos cinco, y hay voto, o sea, la facultad está representada con su voto, también integramos el área social, y en esto sí, les podría como ir como adelantando, ustedes se van a ir haciendo, sus pensamientos, ¿qué es la psicología? ¿no? ¿una ciencia que tiene que ver con la salud, o tiene que ver con lo social, o tiene que ver con otras cuestiones? Creo que un poco de eso, también es lo que viene usted, como a descubrir acá, ¿no? Porque podemos asociar a una psicología, muy pegada, a lo clínico, o a lo del consultorio, ¿no? Que es una imagen que todos tenemos, de la psicología, o esto que decía hoy, la decana, esto del diván, asociar la psicología con el diván, que en realidad está muy lejos, de los alcances que tiene nuestra disciplina hoy, y tenemos una gran pata puesta en lo social, en todo lo que tiene que ver con las veces, con la salud comunitaria, donde está la salud y lo social juntos, actuando ahí, o en los procesos sociales, y por ahí la conferencia que va a dar, Karina Boge, en un rato, también van a ver que tiene, algo que tiene que ver con algo de lo sociológico, pero también algo con la salud de los sujetos, que están en esos procesos. O sea, todas estas son como algunas ventas, de lo que ustedes van a ir incorporando, en estas primeras unidades curriculares obligatorias, que tiene el plan, contarles un poquito de esto, este plan que es el cuarto año que se instrumenta, este plan de psicología es del 2013, es un plan bien distinto al plan de estudios anterior, que era un plan, no solo que era de cinco años, sino que era lo que se llama un plan más rígido, más tubular, había tantas materias por año con previaturas, y una pasaba de una a la otra, ahora es un plan que se llama flexible, ustedes van a tener un periodo de dos años y medio, con materias obligatorias, lo que llamamos unidades curriculares obligatorias, y a partir de entre el quinto y el sexto semestre, ustedes van a empezar lo que llaman las optativas, y ahí las optativas pueden ser en cualquiera de los módulos, y después van a tener prácticas, las prácticas preprofesionales, que son cuando nosotros les decimos la salida al campo, salida al terreno, todo van a tener que pasar por una práctica, de diversa índole también, van a ver que hay prácticas que tienen que ver con el psicólogo clínico, con el psicólogo social comunitario, con el psicólogo laboral, con el psicólogo educacional, hubieron rápidamente cuatro o cinco ámbitos, enseguida encontramos, todos sabemos que hay psicólogos en los recursos humanos, psicólogos en las escuelas y los liceos, psicólogos en las mutualistas, psicólogos trabajando con trabajadores sociales en distintos programas que pueden tener que ver con las políticas públicas también, que el país desarrolla, o sea, creyeron que rápidamente la diversidad psicológica está a la vista, ustedes todos que no hacen psicólogos trabajando en distintos ámbitos, eso es lo que van a ver representado en este estudio, en este plan de estudios, en esto que hoy comienza. Bueno, ¿qué más? Creo que un poco mostrarles como este gran pantallazo que hoy inicia, que van a encontrar algunos escollos, o sea, uno mentiría, se diría que no se van a trancar un poco con una materia más que otra, que nosotros vamos a tratar de los ámbitos en los que trabajamos de tener en cuenta todas estas dificultades, de hecho, en este plan de estudio que costó un poco incorporado, porque es estos planes nuevos, a los docentes, imagínense, los docentes tenemos que acostumbrar nuestras cabezas, los docentes ya tenemos muchos años también en la facultad, y dar cursos de otra manera, en otros formatos, todavía tenemos estudiantes del plan anterior, porque se conoce como plan 88, algunos optaron por cambiarse de plan y tomaron este nuevo plan y tienen otro curso, otros tienen derecho a seguir y permanecer en el plan 88, que en realidad cada vez se les dibuja más, porque funciona por equivalencia de la actual, o sea, que se van a encontrar, capaz que no podría decir que en primer año, pero mientras ustedes avancen, se van a encontrar con compañeros de otras generaciones, eso que tiene una riqueza importante, creo que también esa otra parte de ustedes van a encontrar clases muy numerosas y clases pequeñas, y van a hacer grupos de estudio de pequeños grupos, y van a hacer trabajo con salida y vuelta a la facultad, traer información, o sea, hay todo un movimiento que se genera, que van a ver que de eso se trata, esa forma de aprender tiene la universidad, esta educación terciaria o superior, bueno, nuevamente entonces, nos van a ver, a mí me van a ver en teorías psicológicas, que empieza después del turismo meteórico, ya hace muchos años, 21 años, me vayan a sacar la edad, no vale, era muy joven, no, ya era mayor, como que era mejor que el día que era mayor, bueno, no empecé en teorías, en otras materias, uno va como transitando, sin embargo, teorías están en el plan 88 y está ahora con algunos cambios, pero bueno, siempre trabajé con la administración de ingresos, me gusta hacerlo, desde atrás, en lo posible, de comprender y entender esta cuestión de la adaptación del estudiante a esto que aparece como, yo soy un número de cédula y nada más, porque los parciales a veces los hacemos en tres franjas horarias, dividiendo todo el alfabeto porque no hay otra forma, pero bueno, después van a ver que van a ir avanzando y van a encontrar otros espacios pequeños, de eso detrás un poco este plan, en los primeros años ustedes tienen todas las teóricas básicas, después las optativas con 40 estudiantes en aula y después las prácticas a veces con 5, 8, o 10 compañeros, o sea, se va como afinando un poco la formación y la intervención hacia la disciplina, hacia recibirse, ¿no? Bueno, nuevamente entonces empiecen con ganas, con ganas de estudiar, pero también de participar, no queremos ese estudiante pasivo que a todos nos dice que sí y se preocupa por ser buen estudiante y tener un buen rendimiento, sino una participación activa desde el co-gobierno, que es esto que hablamos hoy, y la otra participación activa también es en clase. Ustedes saben que empiezan actividades de estudiar hoy, pero ya les voy diciendo que no van a dejar de estudiar nunca, no sólo por esto que van a querer tener una especialización o un co-grado, sino que una disciplina como la nuestra necesita que ustedes actualicen el conocimiento todo el tiempo. Así que ustedes siempre van a estar estudiando, leyendo nuevas investigaciones, estudios que se hacen en otras universidades, o sea que eso los genera, les va a generar como un motor de conocimiento que a nosotros, los docentes, nos viene muy bien, porque también nos hace a veces salir del retardo de dar una clase, sino que por suerte siempre está ese estudiante, y voy a aprovechar a contar un ejemplo, del año pasado, a veces el estudiante viene con su laptop, tiene búsqueda, si hay wifi, ya lo aprovechan, los docentes más veteranos nos hemos acostumbrado a que pueden entrar con la computadora, que a veces con el celular le sacan la foto capaz que al principio decíamos, no, atienda, no saque la foto, pero está, ya la maestrita vieja quedó atrás, porque realmente el estudiante viene, viene él, la estudiante, con un bagaje atrás, entonces por ejemplo el año pasado estábamos dando psicoanálisis, entonces tuvimos que presentar a Freud, entonces ya saben quién es, y yo dije algo de su historia, de la biografía, un detalle, inmediatamente el estudiante levantó la mano, y dice, profesora, usted conoce la biografía de un autor, la última biografía que publicó, no la conozco, mire, usted sería tan amable, ya me mandaría el link al ruso arroba psico, el estudiante había, tenía la oportunidad de haber leído en esos días por su interés, ¿no? y la había leído y estaba más actualizado que yo, yo no sabía de eso que él estaba leyendo, o sea, eso es aprendizaje continuo, y obviamente él me mandó un link y yo lo tuve que leer, porque si no la siguiente clase quedaba como, esos movimientos en clase son fantásticos, este es un ejemplo capaz que de los más tontos, pero a ustedes se les ocurran unas preguntas a veces que nos descolocan un ratito y nos obligan a estudiar y a repensar y a veces aún no lo dejan sin palabras, por suerte. Si eso no pasara, yo diría que la vocación de ser docente se iría por la ventana y hay alguien muy importante que no sé si lo habrán escuchado o tiene que ver más con las humanidades que es el doctor Carlos Bafferreira que él decía que iba a haber siempre enseñanza-aprendizaje en una aula si hubiera, si hay estudiantes. Si no hay docente podía haber enseñanza igual, pero si no hay estudiantes el docente no tiene nada que hacer. así que si vamos a hablar con estas polaridades en realidad que el estudiante es del otro lado es el que verdaderamente hace producir, cambiar, modificar, mejorar la disciplina, investigar. No, nosotros hoy estamos acá pero vamos a pensar que no son 20 años más, ¿no? Quedan 20 años o más o menos. ¿Qué necesidad de enseñanza? Bueno, porque van a ser ellos los que estén seguramente de este lado investigando, escribiendo papers, no sé, haciendo otras cosas de la psicología que a nosotros ahora mismo nos ocurren. Creo que eso es como el porvenir que tienen ustedes que lo tienen que aprovechar, que lo tienen que construir, que nada llega al cielo, ¿no? Ni del piso brota una lechuga, todo tiene trabajo detrás. Ese es un poco el trabajo de ustedes. También el trabajo nuestro es escucharlos, escucharlos, escuchar a veces las demandas que tienen que a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Importante para un psicólogo esto que decimos siempre los límites a veces no se pueden determinar cosas y a veces nos frustran otras cosas y bueno, y sin embargo seguimos. No, todo eso va a estar metido en ustedes cuando vengan a estudiar todos los días en el encuentro de clase que a veces podrán hablar con el profesor a veces no, el profesor les quedó allá 10, 15 metros adelante y lo ven por el envasillo o vienen a su horario de consulta. Todos los docentes de esta comunidad tenemos un horario de consulta semanal al que ustedes pueden venir y nosotros debemos estar allí y la consulta puede ser algo que tiene que ver con el libro, pero también puede tener que ver algo que les despertó esa curiosidad de un artículo y quieren saber sobre otra cosa. El horario de consulta docente no es solo para que les digamos lo que damos en clase que es parte de una consulta, también es un horario que cada uno de los 280, casi 300 docentes que tiene esta facultad dispone y pone ese horario para atender lo que ustedes necesiten. Están los horarios en la página, bueno, la semana que viene se llenan los horarios, ojalá, ojalá, porque a veces hace poco provecho de esos horarios, pero, o sea, hay de este lado un alguien que aunque a ustedes les parezca que no, que los cursos de primero son de 300 y hasta de 400 estudiantes, hay lugares donde los pueden encontrar en los institutos, que es la organización que tenemos de funcionamiento, todos los estudiantes tenemos un instituto, los horarios de consulta, los horarios de mostrarles los parciales, o sea, hay horarios donde ustedes pueden acercarse a nosotros si estamos allí. Así que los esperamos con gusto, se imaginan que si hace más de 20 años que estamos acá, esto tiene un placer, o sea, esto tiene un voces y no creo que no estaríamos, así que son bienvenidos aprovechen este lugar y aprovechenlos a nosotros para también devolverles lo que, bueno, espero que se merezcan todos y lo merecemos nosotros. Así que bueno, a estudiar y los estoy viendo en alguno de ustedes en el horario de teorías y nos vamos a ir. ¿Ah? Gracias.